Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo directo, nuevo reaccionando, ya hacía mucho tiempo que no decía esto, nuevo reaccionando del Real Madrid, en este caso de pretemporada, partido contra la Juventus de Turín, no hicimos el del Barça porque estuve malo, no hice el del América porque sinceramente no era un partido así y tal, pero este de la Juve tiene ya más importancia, me ha pillado despierto, era sábado y tal, no es como si fuera un miércoles, entonces he hecho tiempo, estamos reaccionando y vamos a ver a ver qué tal el partido de hoy, bueno la alineación del partido de hoy es la que ya se, más o menos se podía prever, ya lo dijo Ancelotti que hoy van a jugar los que jugarán la Supercopa de Europa, el próximo día 10 de agosto contra el Intras de Frankfurt, partido el cual estaremos reaccionando tanto en directo como en vídeo para el canal y es la siguiente, la de la final de la Champions, Courtois en portería, Carvajal por derecha, Mendy por izquierda, Militao a la base centrales, Casemiro, Kroos, Modric, la CMK, bueno la CMK y arriba Vinicius en costado, Benzema arriba y a la derecha Valverde, es un 4-3 en ataque y un 4-4-2 en defensa, no hay extremo derecho, sigue optando por la CMK, hasta qué día veremos, esperemos no quedarnos dormidos porque las horas no acompañan y con la CMK un poco de perecita da el partido, la verdad da un poco de perecita, pero oye esperemos que nos sorprenda y que oye y que el partido vaya bien, que ganemos y que haya, que nos dejen buenas cositas, sobre todo la segunda parte que veremos a Chomenic, Camavinga, Rudiger, etcétera, que da más ilusión que igual que este once titular, así nada, vamos a por el partido a ver qué tal, qué cámara más rara tú, ojo, la primera, Benzema, gol de Benzema, pero en fuera de juego, si se la llega a dejar a Valverde que entraba por arriba, Valverde era el único que no estaba en fuera de juego, oye, qué le han hecho al dorsal de la equipación, la equipación es bonita, pero el dorsal se lo han cargado, qué dorsal es ese, espérate a ver si fuera de juego, no, sí, de los tres, sí, de arriba de Carvajal no era, de Valverde, de Benzema y de Benzema y de Benzema, si era fuera de juego, pero Carvajal no, me ha gustado la jugada ensayada, me ha gustado, hay que practicarla, pero me ha gustado, está bien Mira Bonucci con cara de buscar disparo a esta, Bonucci, toca el larguero, se marcha directamente fuera, qué veneno llevaba ese envío del capitán, por hacer el bobo con Fagioli casi nos marcan gol, ha tirado Bonucci una falta al larguero, en serio, casi marca un golazo Bonucci de falta, pero desde cuándo, a mí me están filmando, a mí me están filmando Bonucci, ha dado una falta a toda la escuadra, ha tirado una falta a la escuadra, Eh, penalti, penalti clarísimo, penalti clarísimo, penalti clarísimo, pero clarísimo, pero clarísimo, blau veis la lía, Benzema hace el arrastre perfecto porque se lleva a los centrales y no sé quién es, no sé quién es que encima dice, no, no, si ni le da el balón, ni le da el balón, Danilo, madre mía Danilo hijo, madre mía Danilo, pero si es compitiendo a primer nivel Danilo hijo, dice, da balón, da balón, si el balón ha ido a tomar por culo, tú le has dado un patadón a Benzema, que es distinto, Muy distinto 1-0, bien, bien, empezamos bien, empezamos bien, espérate claro, a que inicios Contra, hay que marcar un golito, cuando nos defienden Dan en bloque bajo, una contra y se acabó, esto es lo que me refería antes, te defienden en bloque bajo, le marcas un golito así de una jugada, una contra tonta, un penalti tonto y ahora, al carré, porque lleva mucho tiempo, cuidado Militao, eh, estás dormido tío, el final de temporada de Militao fue horrendo y este inicio, le he visto algún fallo que otro en algún resumen y hoy igual, no hay absolutamente nada, bueno si es Di María, si llego a ver que antes que es Di María os digo que no hay nada antes de nada, antes de ver la repetición, no hay absolutamente nada Se tira Di María como, vamos, como si hubiera una piscina ahí, ojo, si Karim, si Karim, ay, se le fue el último control, errores de pretemporada Ojo, Vini, ay, al lateral de la red, no está mal, no está mal, es que lo único que hay que ver ahora mismo es a Vini y tal, es lo único que te da algo de, de alegría a ver a estas horas Cuidado, el plaza a Blaovic, bien Militao, bien, 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 ahora sí, ahora sí, así te quiero, espabilao, bien, Militao, espabilao, final de la primera parte, bueno, primera parte la verdad, la Juve no ha llegado, Curdo no ha tenido que hacer ninguna parada, la ha hecho Moise Kim, de hecho, con la mano Pero, pero sin ninguna llegada del Madrid alguna que otra, la verdad, no está mal, la primera parte, no, no me ha disgustado del todo A ver la segunda parte con los, con los buenos Dale, Mendy, sí, Mendy, ay, qué pena No sé si tiró, si centró, no sé qué era eso Una cosa muy rara lo que ha hecho Mendy ahí, en vez de tirar fuerte Ojo, Carvajal, sí, ay, qué parada del portero La ha tenido Carvajal ahora, la ha tenido Mendy antes y ahora Carvajal Llegada de los laterales bien, pero claro, son dos laterales que son buenos defensivamente, pero atacando no No, no, no ¡Ojo, Carvajal! Ha sido muy parecida a la del gol del otro día contra la América, pero por la otra parte y con la zurda Pero la ha hecho un parado en el portero, ha sido mejor que el portero en la América, la verdad ¡Qué bien iba, chaval! Hola, 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 la parada del portero, hola, hola No sé quién es el portero de la Juve, pero le ha hecho un parado en que flipas ¿Perín es ese? Hostia, ya Perín lo tenía visualizado de otra manera, ¿eh? Se habrá cortado el pelo o algo Perín tenía antes unas melenas flipantes Venga, a ver si nos ponen todos los que van a salir de golpe Yo creo que se van todos menos Rüdiger, ¿no? Y menos Courtois, ha dicho Pues nada Lucas derecha, Nacho Entra Nacho y Vallejo, Nacho irá ¿Pondrá Rüdiger de lateral? Imagino Rüdiger lateral, Nacho Vallejo de centrales Por la derecha Lucas En el medio Chuamení, Camavinga Ceballos Y arriba Hazard, Rodrigo y Asensio Bueno, yo pondría Asensio de falso 9 Probaría Asensio de falso 9 Porque Hazard, en los partidos de temporada antes No ha ido muy allá Pero bueno, venga, va Vamos a ver cositas frescas, cositas nuevas ¿Ajo Hazard? Sí, Hazard Golazo por la escuadra Uy, 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 uy Penalti, falta Vallejo Como marque Vallejo me descojono Uy, no ha marcado Vallejo Pero ha dado asistencia Para que Asensio marque ¿Le habían hecho penalti a Hazard o falta? No sé qué le han hecho Pero habían hecho algo ahí, eh Uy, Vallejo De lateral izquierdo Lo he dicho Solo Ancelotti sabe ver estas cosas Nadie en la vida podría descubrir Que Vallejo podría ser lateral izquierdo Vallejo Asistencia para que Asensio marque Ya lo que me faltaba Es que hubiera marcado Asensio O sea, Vallejo, pero Asistencia Muy buena combinación de Hazard con Asensio, eh Muy buena dejada de Asensio para Hazard Repito, creo que no sé si ha sido Dentro del área o fuera Pero creo que le han hecho Penalti o falta Penalti Le hacen penalti a Hazard, eh Si no acaba en gol Bueno, aquí no hay VAR Pero si hubiera habido VAR Es en la línea Es en la misma línea Es penalti a Hazard, eh Si no hubiera acabado en gol Debería haber pintado penalti Le han pegado un palazo a Hazard Que menos mal que no lo han lesionado otra vez Pero bueno, bien, bien, bien Segundo golito del Madrid Estamos jugando bastante mejor que la Juve Y guay Bolito de Asensio a pase de Vallejo ¿Qué hace Rüdiger? ¿Qué hace Rüdiger? ¿Qué hace Rüdiger? ¿Qué hace Rüdiger corriendo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Hipa! ¡Hipa! ¡Hipa Rüdiger! Se acabó Se acabó el partido Victoria 2-0 Bastante bien La Juve no ha tenido acercamientos No ha tenido que parar curto a ninguna Así importante No ha tenido nada La verdad Para poner en contexto El otro día por ejemplo Con el Barça Empataron a dos Que no me vi el partido Pero bueno No sé si estarían mejor que hoy Tal, lo que sea Pero he visto bien al equipo La verdad No lo he visto nada mal Partido importante Repito No es porque hayamos ganado El otro día cuando perdimos Dije lo mismo Los partidos de pretemporada Lo único que hay que sacar en clave No es el resultado Sino las sensaciones del equipo Las sensaciones de los jugadores Creo que llegan bien para el día 10 10 de agosto Partido entre letras de Frankfurt Supercopa de Europa Primer título en juego de la temporada Y hay que ganarlo Nos vendría bastante bien ¿Faltan cosas en ataques? Sí, falta mucho No tenemos El primer gol ha sido de un penalti Y el segundo de Asensio Ha sido con un pase atrás de Vallejo De un No de un rebote Pero una buena jugada Entre Hazard y tal El segundo gol ha estado bien El segundo gol ha estado bastante bien La verdad Pero el primero Un penalti y tal No muchas llegadas Tampoco Falta con ataque Pero bueno Esperemos que contra letras Garemos el título Y esperemos también Que haya fichajes Que es lo que más deseamos Ahora mismo Yo creo que los madridistas Preferirían que hubiese un fichaje En el extremo derecho Y un delantero suplente de Benzema Antes que ganar a Supercopa Europa Seguramente Si hacen una encuesta de esto Seguramente saldría el 90% Pero bueno En fin chicos Espero que os haya gustado Lo dejo por aquí Si es así Un les agradece Por el Iba a decir madrugón No Por mantenerme despierto hasta estas horas Suscribiros al canal Activa la campanita Comenta que os ha parecido Y recuerda que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!